¡Suscríbete! ¡Suscríbete al equipo de Mexicali, Señor Almadas! Los reglos mundiales. Ya presenta el pinche, lanzamiento, rompa al Pentágono, batazo violento por el rumbo del Jardín Central. ¡Adiós, Paloma Mensajera! ¡Llévale esa carta al destripador! ¡La pelota todavía no cae! De algunos especialistas en ese sentido, lanzamiento, rompa al Pentágono, batazo violento por el rumbo del Jardín Izquierdo. ¡La pelota para atrás, para atrás, para atrás! ¡Adiós, Paloma Mensajera! ¡Le manda carta al destripador Reinaldo Rodríguez! ¡Cañonazo violento! Ya presenta el pinche, lanzamiento, batazo elevado. Esto va a traer carrera indiscutiblemente. Se va a quedar con ella el árabe. Viene el corredor, viene el tiro, viene el corredor, viene el tiro. El tiro es muy bueno, Señor Almada, pero pues era muy lejano definitivamente. Y por la velocidad... Sale batazo sólido allá por el rumbo del Jardín Izquierdo. Jardín Central, la pelota pica, se extiende contra la barda. Viene una carrera, esto va a ser doblete, productor de una más. Por parte de Raúl Navarro, que hasta este momento... Jesús Cruz, lanzamiento, rompa al Pentágono. ¡Sin, tirándole! A caminar descalzo y con el campo ardiendo. Esto, señoras y señores, termina con chocolate el auto. El número 27 cae para los Caballeros Águilas de Mexicali.